Un tema muy bonito del grupo Inmensidad Vamos a poner un poco más romántico ahora Como dice mi amigo Selvatana, el salsero romántico Lángrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida A este día no comprendo Por qué me diviste las mentiras Después de haberte dado tantos cosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido desengaño Por el cual me ha señalado mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos No puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y sacrificio Te vayas sin decirme una palabra Me dejé sol, 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 un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar Así yo te adecualle Así me la voy yo Un año antes de que no teví pa' acá pa' la harina Después de tu amor, tú te vas y te abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra Hoy tú te ríes, pero mañana llorarás, porque el amor que yo a ti te ama, tú vas a ver que no es fácil de encontrar Después de tu amor, tú te vas y te abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte, y ojalá que me pidas perdón, te diré, mami te olvídalo, tú fuiste la que fallaste Después de tu amor, tú te vas y te abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra Gostaría a otra, a otra, a otra, a otra, a otra